Gracias. Sea bienvenido, maestro Audencio Contreras. En primer lugar, quiero felicitarle por venir del Servicio Exterior Mexicano. Creo que de ahí deben venir todos y lo voy a seguir repitiendo, aunque sea víctima de la misoginia de algunos sujetos. Sabemos de su preparación y creo que debe ser reconocida. Desde el Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos de este tipo de nombramientos y sabemos que es un desafío, sobre todo por la situación que ya han repetido constantemente mis compañeros. Sabemos que es una situación muy difícil. Me gustaría preguntarle qué proyectos tiene en este sentido, porque antes venían aquí 50 mil personas de Ucrania en el sector turístico y ahorita se ha visto afectado. También quisiéramos saber en el sector energético, pues sabemos, conocemos las prácticas que tiene Ucrania en el desarrollo de energías renovables y es importante aprenderles algo en cuanto a la solar y eólica, que podría ser de interés para diversificar nuestra matriz energética. Agradezco sus respuestas. Yo sé que está difícil y que todavía no se resuelve esto, pero esperamos que pronto sea de esa manera, como usted mismo lo expresó, y que podamos renovar todas esas relaciones y ese intercambio que tenemos. Muchísimas gracias.